Hoy es un momento que realmente vamos a vivir ahora importantísimo. Hemos tenido días de conferencias, de escuela sabática, de compartir con hermanos y personas que han asistido aquí. Pero hoy había algo que era más especial aún que todo eso. Y era lo que vamos a vivir en breve, en pocos minutos, gracias a que dos personas quieren pasar por las aguas del bautismo. No es la primera vez, pero creo que es una vez que va a ser especial también. Gracias a Dios. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, estamos muy agradecidos. Por todo lo que haces por nosotros, a cada momento. Gracias porque sigues hablando a los corazones de las personas, a través del Espíritu Santo. Que los haces mover para que también quieran ser participantes de tu reino plenamente. Tú conoces los acontecimientos de cada persona que decide bautizarse. Tú sabes lo que ha pasado en sus vidas y lo que hay en sus corazones. Y te agradecemos porque, a pesar de cualquier circunstancia, como el caso de hoy, dos personas quieren estar en las aguas del bautismo, haciendo el pacto contigo y renovándolo también. Y te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Especialmente que sea derramado también sobre ellas dos. Y ayúdanos a que tu pueblo vaya creciendo, no solo en número, sino también en calidad. Porque este mundo es lo que necesita verdaderos cristianos. Ayúdanos, Señor, que aunque seamos tan indignos, podamos ser personas que contribuyan a avanzar tu obra. A demostrar cuál es tu reino aquí en la tierra. Y cómo dentro de poco el reino de los cielos se va a completar de lleno con todo lo que pasa aquí. Y esos momentos queremos vivirlos, Señor, a tu lado. Perdónen nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Podéis sentaros? Hay un texto que va a servirnos para centrar un poco lo que ahora vamos a comentar. Y hoy tendremos un texto bíblico y tendremos unas citas de Len White, que complementan una cosa a la otra. Y, ¿sabéis? Hay algo que tristemente se habla muy poco. Incluso en los bautismos. Y que es esencial, porque sin él no habría bautismos hechos de corazón. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema del que se trata muy poco. Demasiado poco. En cualquier iglesia. Tratándolo de forma correcta. Y es una desgracia que eso suceda. Porque sin la labor del Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaría aquí. Y sin la labor del Espíritu Santo, nadie haría el paso de hacer el pacto con el Señor. Pero sin la labor del Espíritu Santo, nadie terminaría convirtiéndose para poder ser salvo. Y el mundo se perdería. Y tristemente del Espíritu Santo hablamos demasiado poco. ¿Y por qué? Porque como no se ve, como no lo tenemos visualmente sentado a nuestro lado, parece ser como si no existiera. Pero sin la labor del Espíritu Santo, nada serviría para nada. Mirad que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si tenéis Biblia y queréis seguirlo, Juan, capítulo 14. Es Jesús el que está hablando. Y Jesús hace referencia a la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 15, unos cuantos versículos más adelante también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Es un texto precioso. Son las palabras de Jesús de una importancia vital para la humanidad. Vital. Pero las valoramos demasiado poco. Fijaos, antes yo os decía, el Espíritu Santo, se habla poco de él, quizás es porque no se ve. No me lo invento yo. Es que se dice claramente, no se ve. Y eso a veces hace que si no vemos algo, es como si no existiera. Pero fijaos, Jesús se veía, ¿no? Claro que lo veían, estaba con los discípulos. Pero Jesús los estaba preparando porque llegaría el momento en que él físicamente no estaría con ellos. Pero ¿quién se quedaría con ellos? El Consolador, el Espíritu Santo, que no lo verían, pero estaría allí. ¿Y cómo lo conocerían? Porque sabrían que está habitando dentro de ellos. Habría hecho del cuerpo de las personas el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Habitando entre su pueblo. En su pueblo. En cada individuo de su pueblo. Y no nos dejó huérfanos el Señor. Sigue estando con nosotros a través del Espíritu Santo. Y cada persona que hace el pacto con el Señor, lo hace porque el Espíritu Santo ha ido trabajando en ese corazón. Y Jesús intercediendo en el cielo. El Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Haciéndonos conocer a Dios. Es el que permite que nosotros nos vinculemos plenamente con el Reino de Cristo. Con el Reino de Dios. Y eso es muy bonito. ¿Y cuánta gente necesita hacer eso? ¿Cuánta gente? En verdad lo necesita el mundo entero. No hay nadie que pueda decir, yo eso no lo necesito. Se puede decir. Pero es una barbaridad. Porque lo que está en juego es el Reino de los Cielos. El ser salvos. Si no hay algo que hace que las personas acepten al Espíritu Santo plenamente. Estamos perdidos. Y fijaos que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu Santo va relacionado en nuestra vida con guardar los mandamientos. Porque si no, ¿qué dice en otros textos? Que si decimos que amamos al Señor y no guardamos sus mandamientos. Dice que somos mentirosos. Y podemos ser muy cristianos o decir que somos muy cristianos. Pero si decimos que los mandamientos, bueno, ya están clavados en la cruz. Y en verdad es porque no me interesa guardar el sábado. Pues estamos perdidos. Pero si además guardamos ya el sábado. Podemos decir, uy, ya somos salvos porque guardo los mandamientos. Pero cuidado, guardar los mandamientos. Hay que guardarlos de corazón. Porque si no, tampoco amamos. ¿Guardaban los mandamientos los fariseos? Claro que los guardaban. Aparentemente los guardaban muy bien. Pero no los guardaban en verdad. Porque no amaban a quien debieran haber amado. Esto es una lección para nosotros. ¿Podemos ser cristianos? Sí. ¿Somos cristianos? Decimos que sí. Pero ¿amamos a Dios lo suficiente para guardar los mandamientos? Y tener siempre presente el pacto con Dios en las aguas del bautismo. Haciendo que el Espíritu Santo more en nosotros. Los que ya llevamos tiempo bautizados. Es fácil que olvidemos que un día nos bautizamos. Demasiado fácil. ¿Qué sucede cuando una persona se bautiza? ¿Qué siente en esos momentos? ¿Qué debería sentir? Porque no todos sienten lo mismo. La persona que se bautiza debería sentir un gozo. Es un momento realmente especial en la vida de la persona. Porque se vincula plenamente con Dios. Pero a veces, otras personas se bautizan porque, bueno, porque es costumbre, se hace siempre. Pero no se siente que hay que hacerlo de corazón. Si eso no se siente de verdad, el Espíritu Santo no puede actuar. Hay que haber una sinceridad por parte de la persona y unas ganas de buscar a Dios. Que evidentemente el Espíritu Santo pone en nosotros, pero nosotros podemos rechazar eso. Y hacer solo teatro y en todas las aguas del bautismo. Hemos de ser conscientes que si vamos a las aguas del bautismo es para hacerlo de todo corazón. Siendo conscientes que nos vinculamos con Dios, que queremos guardar sus mandamientos, cueste lo que cueste, porque amamos al Señor. Mirad qué cita aparece en los hechos de los apóstoles, el libro escrito por el lenguaje. En el capítulo 5 habla el don del Espíritu. Y mirad cómo lo llega a vincular. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dárubla más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y ahora cita Juan 14, 16 y 17 que dice Y yo rogaré al Padre, dijo Juan, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven y le conocen, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Nosotros conocemos al Espíritu Santo? Porque si no lo conocemos, no somos cristianos. El Salvador estaba señalando, adelante, al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos, había de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, el mal dominaría absolutamente. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado, fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella con versos de todas direcciones, de todas direcciones. No solo eran gente que estaban allí de ellos, gente de muchos otros lugares se estaba convirtiendo. Y que iban a hacer, bautizarse. Los apóstatas se reconvertían. Qué interesante. Los apóstatas se reconvertían. Gente que se había apartado, se reconvertía. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio, llegaron a ser sus campeones. ¿Os dais cuenta de qué transformación? Gente tan opositora y que terminaba trabajando para la obra de Dios, fuertemente. Se cumplió la profecía. El que entre ellos fuere flaco, será como David. Y la casa de David, como el ángel de Jehová. Zacarías 12, 8. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. ¿Sucede esto? ¿Vemos en nuestros hermanos una revelación del amor y benevolencia divinos? ¿O vemos crítica a los hermanos porque, uy, es que no son como yo quisiera ser y yo soy superior a ellos? ¿Un solo interés prevalecía? ¿Un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás? ¿La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino? ¿Es este nuestro objetivo en la vida? ¿Tener el carácter de Cristo y trabajar para su obra? Si no tenemos eso como primordial en nuestra vida, no somos cristianos. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos, dice Hechos 4, 33. Gracias a estas labores fueron añadidos a la Iglesia hombres escogidos que al recibir la palabra de verdad consagraron sus vidas al trabajo de dar a otros la esperanza que llenaba sus corazones de paz y gozo. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio y mientras iban de un lugar a otro predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Nadie los podía parar, nadie, ni con amenazas siquiera. Y a nosotros, nos van a parar con amenazas, porque las vamos a tener, ¿eh? Aparte de problemas, vamos a tener amenazas. Es la época que se nos viene encima. ¿Nos van a frenar? Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. Pues, ¿sabéis? Ese dominio del Espíritu es el que debe estar sobre nosotros. No puede haber otra cosa. Porque nos domina el Espíritu Santo, nos va a dominar otro Espíritu. Y ya sabemos que el otro Espíritu de Santo no tiene nada. ¿Qué implica eso en nuestras vidas? Que debemos ser conscientes a cada momento de que somos cristianos. ¿Cuántas tonterías dejaríamos de hacer? Si supiéramos y fuéramos conscientes siempre de que somos cristianos. Es nuestra misión dar el mensaje al mundo. Es nuestra misión. No se la ha dado a nadie más. Cuando vosotras os vayáis a bautizar y hagáis el sepaso, seguiréis en lo que ahora ya estáis, que es en querer ser auténticas cristianas. Y ahora lo vais a hacer manifiesto. Una vez más. Y eso es solo ponerse en el agua y ya está. Eso se trata de recibir el Espíritu Santo. Y debemos recordar siempre que ir a un bautismo, ponerse en el agua, no quiere decir, mira, me pongo en el agua y ha hecho el pacto con Dios. Eso tiene una significación muy importante, de la que hemos tratado muchas veces. Pero a veces esa significación extra la olvidamos. Y es que es el momento en que el Espíritu Santo tiene que venir por nosotros plenamente. Tiene que ser el momento en que nos llene. Tiene que ser el momento en que el Espíritu Santo habite con nosotros, dentro de nosotros, con una fuerza, que ya nada ni nadie la pueda quitar. Y ese debe ser el sentimiento de cada persona que entra en los aguas del bautismo. Es muy triste cuando hay personas que se bautizan y no saben la gran implicación que sois. Vosotras dos sois dos personas adultas con una vida que ha dado por muchas cosas, ¿verdad? Pero que hay algo que os llama y es el querer estar con Dios. Y queréis hacer su obra y a mí me lo habéis demostrado. Y eso quiere decir algo. Que el Espíritu Santo está ya trabajando de lleno con vosotras. Pero a partir de ahora aún lo debe hacer más. Porque ese paso lo habéis dado por decisión propia. Porque habéis sentido que debéis hacerlo. Y queréis ser plenamente del pueblo de Dios. De la familia de Dios. Y nosotros tan felices de que hagáis eso. Y tan felices de que dentro de poco por vuestra labor otros puedan hacer lo mismo. Porque esa es la cadena del Evangelio. Cristo a los discípulos los discípulos a otros pasando años hasta llegar a nosotros aceptar el mensaje y querer seguir al Señor. Y así será hasta el final. Hasta la última persona que se convierta antes del reto de Cristo. Que maravilla que Dios sea tan bueno con nosotros para dejarnos participar de la mejor labor que nadie puede llegar a hacer. El dar el mensaje a los demás. Pues bien, espero que Dios os bendiga en este momento tan especial y que verdaderamente sea el momento más especial de vuestra vida. y también del nuestro. Vuestro momento especial y el nuestro. El de compartir la alegría de personas que son pueblo de Dios. La familia va creciendo y esta familia humana está plenamente vinculada con la familia celestial. Y nosotros tan felices de pertenecer a ella y deseando no dejar de pertenecer nunca a ella. Que nada ni nadie nos lo impida. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con la oración y acto seguido pasaremos a los autos. Padre nuestro. Te damos inmensas gracias porque nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo. Gracias por esta labor que hace en cada mente, en cada corazón. Que está buscando y buscando hasta que por fin decidimos entregarnos a ti. Por desgracia es muy pocas personas las que hacen esto. Son muy pocas. Con tanta humanidad que hay en este mundo y cuán pocos deciden entregarse a ti de corazón. Pero Señor, aún hay muchas almas en este mundo que quieren seguirte. Unos lo saben, otros no tienen ni idea aún. Pero te están buscando en su interior. Y te queremos pedir Señor que los pongas siempre en nuestro camino. Que tú nos des las palabras y los hechos adecuados para llegarles con tu mensaje. Y que ellos también puedan formar parte de este reino de los cielos que tú nos has dejado aquí y que dentro de poco se va a fusionar con toda la familia celestial. bendice Señor a estas dos personas que van a hacer este pacto contigo aquí renovado. Personas que han pasado ya por una vida. Personas que te buscan, personas que te aman y que guardan tus mandamientos y así lo proclaman. bendicen a ti. Bendice la Señor por siempre y que dentro de poco podamos cumplirnos en un abrazo lleno de amor como el que nos das tú y que tan pronto en pocos años sentiremos en tu regreso. Perdona todos nuestros pecados Señor y límpialos en las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Como siervo del Dios Altísimo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Si, porque lo hay así. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las personas que estáis aquí, ¿habéis sido bautizadas? ¿Hay alguna persona que no ha sido bautizada? Lo digo porque... por inmersión, sí. Lo digo porque si alguna persona no ha sido bautizada, no digo que vaya a bautizarla ahora. Lo digo porque si quiere que oremos por ella, para que algún día también se entregue plenamente al Señor en la verdad, puede hacerlo, puede acercarse y vamos a orar por ella. Si todos estáis ya bautizados, pues no hace falta, ya estáis en las... Dice que aquí no más puede orar, y aquí no más, dice ella, puede orar, puedes orar por él. ¿Sí? Pues vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por estos dos bautismos que hemos tenido ahora. Gracias, Señor, porque su nombre está escrito en el libro del cielo. Y ahora también te queremos pedir, Señor, por estas personas que nos piden para orar por ella. Para que también puedan recibir tu Santo Espíritu y dar el paso de bautizarse, de entregar su vida plenamente a ti. Y de poder compartir el nombre de ser familia, junto a todos nosotros, la familia celestial. Te queremos pedir su bendición. Su bendición sobre ella de un modo especial también, derramada ampliamente. Para que este propósito llegue a ser una realidad muy pronto. Perdona todos nuestros pecados y únenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.